Ayer representantes de la sociedad civil junto con la jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, sostuvieron una reunión en la cual llegaron a la conclusión que debían de solicitarle a los congresistas una nueva iniciativa de ley en contra del robo de celulares. La sociedad civil se reunió con la fiscal general del Ministerio Público para pedirle su apoyo en requerir al Congreso la aprobación de una nueva ley de registro de celulares y que se persiga el delito de robo de los teléfonos móviles. Hoy la fiscal mencionaba que tenía denuncias de 3.000 celulares robados y en donde ella no tiene las herramientas necesarias para combatir el robo de celulares. Falta mucho, la normativa que existe no funciona y por eso creemos que hay una necesidad de una nueva norma en donde se tipifiquen delitos como flasheo, para que las instituciones que persiguen los delitos puedan con propiedad requisar los teléfonos y hacer una investigación de a quién pertenecen y poder llegar a los responsables de los que cometen los delitos.